Hola, en esta presentación hablaré de un conocido algoritmo para el cálculo de rutas óptimas en mapas topológicos y celdas para la planificación de movimientos de robots. Los objetivos de la presentación son, por un lado, entender el uso de grafos para la resolución de problemas en el problema del cálculo de rutas óptimo. En este sentido veremos en profundidad el algoritmo A estrella, que es uno de los más usados para este propósito. También explicaré de forma muy básica el algoritmo de Ixtra, con el objetivo de poder diferenciar sus principales características. Para finalizar veremos paso a paso un ejemplo resuelto con el algoritmo A estrella. Empezaremos explicando, es un mapa topológico, se trata de un grafo con nodos que permiten unir cualquier configuración de inicio con una configuración destino, moviéndose siempre por el espacio libre de colisiones. Este espacio se conoce como Q-Free. Para poder navegar de un mapa topológico, el robot debe calcular la ruta que permita alcanzar el destino. Para ello, los nodos son configuraciones en las que se encuentra el robot y, lógicamente, deben de pertenecer también a Q-Free y que sean alcanzables. Por otro lado, las rutas que unen los nodos representan el conjunto de configuraciones que debe seguir el robot para moverse de un lado a otro, y que, lógicamente, también deben estar libre de colisiones. Además, las rutas suelen tener asociado un coste de desplazamiento entre nodo y nodo. En ocasiones, la configuración inicio y destino no pertenecen al propio mapa, con lo que para poder resolver el problema de la ruta óptima debemos unir estas configuraciones al mapa, generando una ruta que permita conectarse al grafo. Los algoritmos de cálculo de rutas óptimas tienen sus orígenes en la programación dinámica cuyo marco teórico fue establecido por Bellman en los años 60 y que permite obtener políticas óptimas y que son aplicables en ámbitos tan diversos como el control óptimo, la programación dinámica aproximada, aprendizaje por refuerzo, optimización de grafos, investigación de operaciones, entre otros. Uno de los algoritmos clásicos para el cálculo de las rutas es el algoritmo Dijkstra, nombrado así por el apellido de su propio creador. El algoritmo realiza una búsqueda no informada, que hace que sea ligeramente más lento que otros algoritmos como el A estrella, que es el que veremos, pero cuyos cálculos pueden aprovecharse para múltiples consultas. Además, en este caso, este algoritmo usa una cola de prioridad para determinar qué nodos deben de visitarse primero y una lista de nodos visitados que gestiona esta cola. De forma que la forma de establecer la prioridad en la cola es precisamente usando lo que se conoce como el coste operativo del nodo, que es el coste mínimo de llegar desde el nodo de inicio al nodo de interés. Por otro lado, el algoritmo A estrella realiza una búsqueda informada, lo que quiere decir que su resolución está guiada por el conocimiento del destino que se quiere alcanzar. Se trata de un algoritmo de búsqueda inteligente y eficiente, que mantiene dos listas de nodos, una lista abierta y otra cerrada. En cada iteración se selecciona un nodo de la lista abierta que minimiza el coste de evaluación, la función f de la fórmula de abajo, que está compuesta por un coste operativo y un coste heurístico. El nodo seleccionado se añade la lista cerrada y, obviamente, se quita de la lista abierta. Además, se añaden nuevos nodos a la lista abierta en función del último nodo añadido a la lista cerrada por sus adyacentes y se actualizan los costes operativos de los nodos que están en la lista abierta. El coste operativo, al igual que antes, representa el coste mínimo para alcanzar un nodo partiendo desde el nodo de inicio, mientras que el coste heurístico es una estimación del coste que tiene ese nodo para alcanzar la confección de estilo, que aquí es donde radica la diferencia con respecto o la principal diferencia con respecto al algoritmo distra y que este coste se calcula normalmente utilizando algún criterio de distancia. A continuación, veremos un ejemplo de cómo resolver un grafo con el algoritmo A estrella. Partimos del nodo A y queremos alcanzar el nodo N con la ruta más óptima, es decir, la de menor coste. Crearemos dos listas, como hemos comentado anteriormente, una cerrada y otra abierta. En la lista cerrada añadiremos el nodo A, que tiene un coste operativo cero, por ser precisamente el coste que tiene de alcanzar A partiendo del propio nodo A, que es cero. Además, calcularemos unos costes de forma heurística, quiere decir que es una estimación hecha en base a nuestro conocimiento del grafo para poder alcanzar el destino. En este caso, he establecido un coste unitario para los desplazamientos que van de los nodos que se desplazan de izquierda a derecha, mientras que he añadido un coste unitario extra en el caso de estar en la fila superior o en la fila inferior. Para el cálculo de estos costes heurísticos suelen aplicarse criterios de distancia, como por ejemplo la distancia euclidia que separa a un nodo con otro, con el destino en este caso. Además, del grafo conoceremos también los costes de desplazamiento entre los nodos. Estos son costes fijos y que se deben de conocer a priori lógicamente, porque representan los costes de desplazamiento para alcanzar una confesión del grafo a otra confesión del grafo. El siguiente paso del algoritmo es calcular los nodos que deben entrar en la lista abierta, que son los nodos sucesores de la lista cerrada, en este caso los nodos sucesores del nodo A, que son los nodos B, C y D. El coste operativo de cada uno de estos nodos es 3, 5 y 2 respectivamente, como podéis ver en la tabla, y que se calculan a partir de, por lo general se calculan a partir del coste operativo del nodo predecesor y el coste entre nodos. Además, si a estos costes le sumamos los costes heurísticos, que habíamos ya calculado, pues tenemos que el coste del nodo D es 7, que es el menor de los 3. Por tanto, este será el nodo seleccionado. El color azul aquí, en este caso, representa que los nodos han entrado por primera vez en la tabla de la lista abierta. Esto simplemente se usa para una mejor comprensión del algoritmo. Además, la flecha que, como podéis observar, está representando el nodo que ha sido seleccionado y que pasará de la lista abierta a la lista cerrada. En el siguiente paso tenemos los nodos F y G que entran en la lista abierta, mientras que el nodo D ha pasado a la lista cerrada con un coste operativo de 2, tal y como se había visto. Además, una vez D ha entrado en la lista cerrada, esto nos permite actualizar los costes operativos de C, ya que anteriormente eran 5, porque solo sabíamos con certeza que para poder alcanzar C anteriormente veníamos desde A, pero ahora nos hemos dado cuenta que para alcanzar C es mejor pasar primero por D, teniendo un coste operativo de 4, lo que reduce, al final, su coste de evaluación. Por este motivo, he resaltado en naranja los nodos cuyos costes operativos se han actualizado. En la situación actual, tal y como veis, el nodo con menor coste de evaluación es el nodo F, que entrará en la lista cerrada en la siguiente iteración. Haciendo que entren nuevos nodos, como por ejemplo en este caso el E, H, I y J. Y que además, por el hecho de entrar el nodo, además también podemos actualizar los costes operativos en concreto del nodo G. En la situación actual, tenemos un empate, si os fijáis bien. En este caso, podríamos seleccionar cualquiera de los nodos con menor coste para que entren en la lista cerrada. En este caso hemos seleccionado el nodo I, lo que provoca los nodos K, L y M entren en la lista, siendo los nodos H y M los nodos con menor coste, como podéis observar. De nuevo tenemos un empate. Ahora hemos seleccionado el nodo H, lo que provoca que el nodo L se actualice, como podéis observar, y que sea el nodo M el nodo con menor coste, por ejemplo, junto con el L. Y seleccionamos, por ejemplo, el nodo M, hará que el nodo N entre en la lista abierta. Esto ya es un claro indicativo de que estamos cerca de obtener la solución, ¿vale? Pero bueno, nos toca añadir antes el nodo L, porque es el nodo con el menor coste, ¿de acuerdo? Con lo que añadimos a la lista cerrada el nodo L. Y ahora, al añadir el nodo L, es el nodo N precisamente el que entrará en la lista cerrada, porque es el nodo con el menor coste, con lo que esto hace que el algoritmo finalice. Bien, una vez obtenida la lista cerrada de todos los nodos, debemos obtener la ruta óptima. Esto se hace hacia atrás, recorriendo la relación de precedencia que ha habido entre los nodos. Es como seguir un camino de migas de pan. Si durante el procedimiento del algoritmo hemos tenido la precaución de guardarnos quienes han sido los predecesores que han generado el coste operativo, entonces podremos seguir o deshacer este camino y obtener la ruta óptima. Una aproximación clásica para resolver el problema de planificación de movimientos es usar un mapa de celdas, ¿vale? En vez de un mapa de topológico. En este caso, cada celda representa un nodo o una configuración del robot que puede alcanzar y habrá celdas que estén ocupadas y celdas que estén libres de colisiones. Para el caso 2D, según la conectividad que establezcamos entre las celdas, podemos hablar de conectividad 4 o conectividad 8, tal y como podéis apreciar. En la conectividad 8 permite alcanzar celdas que están en las esquinas. Para el cálculo de la distancia entre celdas es común considerar que el desplazamiento de una celda a otra tiene un coste unitario si es vertical o horizontal, en el caso de la conectividad 4, ¿vale? Y tiene un coste que es la raíz de 2 en el caso de alcanzar las celdas de las esquinas, de las diagonales. Si la celda a la que pretendemos movernos tiene un obstáculo, entonces este representa un coste infinito para evitar precisamente que los algoritmos de cálculos de rutas no visiten jamás esta celda. Por tanto, la implementación del algoritmo A estrella con mapas de celdas puede verse como si fuera un grafo, pero con celdas conectadas. Esta implementación que veis aquí está basada precisamente en una librería de MATLAB implementada por Paul Premakumar y que usa un mapa de celdas para determinar las casillas que son obstáculos, la casilla de inicio y la casilla de destino. Como se ha podido observar, en la animación el algoritmo permite encontrar la ruta óptima basándose precisamente en los costes explicados al principio o anteriormente. En esta presentación se ha introducido un conocido algoritmo para la planificación de movimientos en robots que permite obtener el cálculo de la ruta óptima. Muchas gracias.